Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! Con sombrero y bien portado entre espuelas y caballos a Juan Rogelio Ruiz Hernández me dedico a mi guapango nomás porque es un buen gallo, con gusto yo se lo canto de puna humilde y sencillo, honrado y trabajador sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión ¿Cómo están amigos plásticos? Bueno, ya ahorita vamos a lo que es aquí al realito nuevamente venimos llegando de San Fernando, Tamaulipas, por allá anduvimos ahora si el ejido más grande de Tamaulipas y de México se llama ahí Francisco Villa de San Fernando, y bueno ahorita ya vamos ahora si que al bautizo de Kelani Barrón aquí ha elegido el realito y agradeciendo a los papás por traer las cámaras de espuelas y caballos a la familia Barrón, saludos, a la que está en Estados Unidos, muchos saludos y bueno pues aquí ya vamos llegando, hoy estamos para pasar por Mamaleón y vamos rumbo al bautizo, donde hace una rica comida recordando que por ahí, bueno, ahora si que el bautizo fue allá en la iglesia, allá en Monterrey, Nuevo León y por acá bueno, va a hacer lo que es la comida y el bailongo con los hermanos de hoy y los del coronel, pues bueno ya vamos para allá nuevamente agradeciendo a la familia, los papás de Kelani por traer las cámaras de espuelas y caballos, acá lo que es el realito de Tula, Tamaulipas Dios los bendiga mucho y arreo porque se alcanza y vamos por Mamaleón, para aquel lado está Nicolás Medrano y vamos ya, ahora si lo que es al festejo de bautizo de Kelani Barrón y vamos ya, ahora si lo que es al festejo de bautizo de Kelani Barrón vamos a llegar por acá pasando ya por Mamaleón, ya andamos acá en Tula otra vez, oiga, ayer andamos en San Fernando ya andamos acá en Tula llena de triados ya de velados pero con tal actitud siempre aquí vamos ya pasando lo que es Mamaleón y vamos ahora hay muchas muchas tunas, y hay tunas de todos los colores, todos los sabores que bueno porque ahí tienen animales y está duran la secas, de repente está llovido, que bueno que ha llovido ahorita creo que va a estar el solazo todo el día les digo que ando bien tostado, no sé ni por qué ando tostado, no sé ni dónde me queme y en esas casitas de adobe ¿cómo se llamaba aquí? no me acuerdo ahí es donde duele la cameta de vuelta y vamos a la vuelta aquí es San Rafael, San Rafael sí es cierto aquí tenemos un evento pero se canceló el 13 aquí es donde tenemos el evento ahí es cuerpo, traigo la cámara, las dos cámaras, por eso no puedo leer bien ahorita los saludos a la gente que está escribiendo, muchas gracias aquí vamos, pasando San Rafael y hoy así es el realito y era puros órganos aquí para que como barda de este lado era aquí para que ponen blocks así, una bardita así si la pasada vi en la carnalcita y vi una muchacha con el pelo bien largo ah, cuando salimos ah, me estoy ubicando cuando salimos la vez pasada mire pues, tulas allá, rojas, coloradas, ya hay bastantes tulas allá está el escenario de los hermanos de Ongel, ya lo vimos ya lo están poniendo a ver compadre, no sé cuál casa amarilla, cuál casa amarilla decía a ver, vamos a ver cuál casa amarilla estaba en compadre es de la familia Barrón saludos a la familia comparito Feliciano Barrón no se van a venir ahora vienen hasta diciembre me imagino ahí les mandamos saludos el compadre también Juan Rojas que ahí estuvimos acá en su bautizo de su niña que la niña apenas me veía lloraba, no me quiso a ver si esta niña así me quiere también la de ayer también como que no como que no ando no me quieren las niñas vamos para adelante a ver aquí a ver aquí estamos a la vuelta si por aquí es por aquí aquí está el señor vamonos ya llegamos ya llegamos y la van a bajar a la barbacoa seguro lo que llevan ahí comida, tortillas quien se ha quedado vamos a salir cual casa amarilla decían amarilla, ah esta que esta que es naranja no ahí está la casa amarilla ay pues dale dale más para adelante estamos llegando aquí ahí está era señor vamos a salir por acá hasta allá hasta allá está lo de la comida hasta el ticket para atrás del escenario dale dale para atrás ah son los de los puestos porque siempre que hay comida digo que me da fiestas generan puestos ahora si vienen condenadores a ese día no vinieron como andaban allá en otra fiesta ahora si van a caer todos aquí pero que bueno que reactiva la economía ahí está la casa esa es la familia barron ahorita vamos a ver como se comporta el mira ahí está parece que va a haber quinceañeras yo les digo si así está la el bautizo imagínense como va a estar la quinceañera ah tuvieron que tumbar aquí ya hicieron más largo todo ah pues tengo que bajarme acá mira la raza entre la tierra nos tocó lluvia mira cuánta tierra miren mis botas las acabé de bolear es lo bonito del rancho la tierra oiga ya mira nada más ya ya hicieron lo más más mira lo no es tan pesado si mira dos cuatro seis entre seis entre seis mira nada más compadres mira la chinga ya les digo así va a haber tierra lo bueno que viene vamos a darle para acá y el aire va para allá son las pantallas las bocinas ah son bocinas las nuevas las nuevas las nuevas era eh está la cosa bajarlas compadres ya está miñada tierra pero bueno si es parte de aquí del equipo eh miren estas son ya cajones ya más viejos ¿verdad compadres? traqueteados y miren aquí ya ahorita no está disfrazado compadres más de ratito aquí ahora sí que estamos desde el realito y bueno pues van a estar los del coronel y los hermanos león ya ahora sí que parte del servicio a partir de julio es este gran escenario ¿verdad compadres? que ya ahora sí que y va integrado también bueno ya como contraten es con los dos grupos ¿verdad? arman los paquetes pues aquella vez ah bueno aquí precisamente ahí vamos a presumir los ávila hay que tener un equipo muy exigente compadres ¿verdad? y ustedes cumplieron los requisitos con el escenario y se escuchó ahí lo que fue en gallos grandes y se escuchó como si trajeran el del compare sinceramente se escuchó bien chingón ahí última vez que vamos para allá pero ah no así nos lo esperamos para llegarle pero salió todo bien gracias a Dios gracias a Dios hubo varios este como que no pasó de percibir creo que hubo unos detallitos hay unos como se llama accidentes pero no pasó a mayores este pero pero miren nomás pues si llevar todo esto imagínense se llevaron esos camiones los dos ah no el camión este de acá porque el trailer no pasaba ni a mentadas y el trailer de acá de ustedes tampoco nada más aquel que está allá el camioncito donde está bajando este equipo y en trailers ¿como está don? ya se llegó ya ve antier andaba de invitado usted y ahora ya es aquí pues aquí estamos estamos en vivo hay mucha gente mucha familia me están diciendo también de una casa maría es aquella también ¿verdad? que están en Mississippi bueno pues están ahí ahorita en vivo les mandamos saludos y para la rara que está viendo pues dígame ahorita estamos con los esperamos los invitamos aquí al bautizo de Kelani y Barron y aquí están invitados cordialmente así es de Kelani yo les digo otra vez vuelvo a decir si así está miren nomás si así va a estar el bautizo como estará la quinceañera quien sabe pues sumeche miren nomás primeramente Dios nos dé vida para también verla y este que miren nomás bien bonito todo se lucen en las fiestas y bueno este ahora sí que ahorita sigue la comida si es lo que estamos esperando esperando ya esperando la gente que vaya llegando la comida la barbacoa y todo eso ahorita vamos a ir a ver la comida este ya también las hieleras con cheve también ay jajaja y después de ahí pues vamos a ver también pose de la barbacoa ¿tú lo han sacado vato eh? no apretamos ah bueno ahorita van a sacar y después de ahí pues ya sigue lo que es el bailongo con sus hermanos león y los del coronel para la raza que quiera echarse el bailongo pues así es correctamente aquí los esperamos para que se divierta un rato un rato y perdiendo cordialmente toda la gente invitada y con orden como siempre exactamente y economía de seguridad los que vengan pues traiganse el cubrebocas su galio antibacterial y pues para estar aquí este ahora sí como que cuidarnos todos entre todos exactamente bueno pues vamos a darle para allá y ahorita ahorita vamos a darle para allá deje bajar unas cosas de acá para hacer otro video porque este ya lo hice desde que veníamos de mamaleón allá está bien largo déjenlo corto y ahorita seguimos grabando gracias están poniendo la barrona le mandamos saludos mira allá está de aquel lado de la casa amarilla que me decían mira nomás eh se la rifaron ya los hermanos león con este escenario enorme mira es de ellos es propiedad de ellos así que cada que los contraten pues ahí depende el paquete que saquen es el escenario que llevan la sombrilla clásica mira aquí a este lado estamos vamos a darle para acá a este lado mira el troquillero andan a pie con la troquilla esa vamos a darle para acá a este lado mira bien arregladito todo bien bonito saludos buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes ya listos otra fiesta más eh para que vean lo que siente todos los días no pues ahora sí a divertirse y bueno de aquí estamos mira mande para un bailador ah mira está bueno pues aquí va a haber tierra ahora lo bueno que la tierra va para allá con la que está tomando video ah pues también ahí a ver si no me caigo ya le quedan todos sangonoteados jajaja ahorita le hacemos el periodo del intento y estamos acá y estamos acá va a llegar también lo que es lo del bautizo eh fue fue en Monterrey fue el bautizo ah en la misa verdad en la misa ah fue aquí si la de Monterrey fue la de ayer ah ok y cuando hicieron esta allá ayer hicimos el bautizo ah perdón si fue ayer ay ya me había asustado dije no mire no sabía si es cierto ayer fue y mire ahí como quiera vamos a pasar algunas tomas de lo del bautizo y ayer andamos nosotros en San Fernando les digo ya andamos a tomar ya me había asustado mire aquí hay botanita les digo que tardan bastante en poner todo bien y en un minuto se va todo compadito jajaja y vamos a darle para acá a ver donde tiene compadre acá la comida acá esta una parte una parte va llegando apenas se esta listando todo mire nomas eh tortillas hechas a mano otra vez oiga mire que andamos que bien que bien y saca la comida ahorita es para que el preparativo para el asado oiga para el asado mire el asado ya hay asado y picadillo ah mire nomas mire nomas mire nomas que rico como le digo en leña va a estar todo donde fue donde estaba bien ah en gallos estaba una cocina y se lo juro que estaba mis respetos para si aqui esta caliente ahi estaba a ver un horno adentro de la casita pero bueno todo para sacar y porque esta tapado usted ya lo quiere salir eso que no le he tomado eh porque no no tampoco si no quiere salir no es verdad no 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 si vieran lo que trae si les puedo decir lo que tiene en la cara no jajaja un plato jajaja si usted la quiere pasarlo no 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 creo no la paso ojalá si no no se preocupe pero tiene que darme un 5001 al rato si no es que yo por eso no porque yo necesito cobrar bastante para poder comer Ay, hijo de eso, y no, miren el arroz, ahí está el arroz, y acá están las cazuelas, ahí que van a echar las cazuelas esas, ¿también has estado? No, ya está, ya está, ya terminamos, ah, mire que bien, que bien, no, pues que bueno, que bueno que ya terminaron, ya todo, están las tortillas acá, y bueno, acá está la barbacha, y ahora están, ya van a, ¿cómo están? Ah, buenas, ah, usted es la mamá de, de, es, ay, agarren, perdón, 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 yo pensé que éste, créeme, no crean que, porque, si ahorita la traía, ya, uno, dos, tres, ya no se me cuida, que la ni, Y ayer le andaba diciendo otro nombre a la quinceañera, así, ¿cómo no? Yo no soy, yo no soy, pero sí, bueno, el Kelani, y bueno, pues ya, oiga, se dio aquí, hace dos días estábamos acá del otro lado, también con familiares de ustedes, ya también, y pues bueno, nos toca estar acá con ustedes, este, pues grabando esta bonita fiesta, ¿eh? Y a bailar bastante, y a, ir a andar bien guapa la señora, y ahora va a terminar todo bien, con la tierra y todo, mi compadre también va a tener acá el ceniza, miren, No, sí, no, sí, ya, ya, bueno, miren, y qué, lo que hicieron de barbacoa, un becerro, un becerro, andile, el papá quién es, mi compadre, ya listo, compadre, ya listo, compadre, andile, la barbacoa, la barbacoa, ¿qué de qué me dijo que era, un becerro? Un becerro, oíre, ahí pusieron lo que es el becerro, miren, mi compadre, allá, bien caliente que está, uno se ve que acá está, pero está bien caliente, ese lado también, porque está, está, este, en brasa, hacia abajo, pues está bien ardiendo, bien rico todo, y pues bueno, saludando a toda la familia, Barrón, que por ahí está, ahorita viendo el video, ya nos empanizaron mis compadres, acá, ya me pongo mejor de este lado, ya esta tabla deja, voltearla, está, tiene un clavo, tiene un clavo, voltea la tabla, donde está, ah, mirenla, hay que hacerla poquito para caer, porque tiene la tierra, ella no se asusta conmigo, hola bebé, hola, ah, si se rió, porque no me quiso la vez pasada, bueno, en San Fernando también una niña, no, y Juan, ando salado con los niños, oí que no me quieren, ella es la festejada el día de hoy, hoy va, este, ahora sí que, pues ya, el bautizo, como decía mi mamá, ya le he cortado en la colita, ya es, ya es hija de Dios, ahora sí que al 100%, y fue ayer, precisamente aquí en San Antonio de Pado, a ver, la, 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 la misa, y pues todo el día, hoy va a ser la estelar, aquí, que es la niña, Barrón, y mi compadre, eh, no gancho nada ese día, compadre, sí, ay, no bailó, sí bailó, no, no baila, sí baila, hay que enseñarse a bailar, para darle, ya compadre, ahorita vamos a ir con el papá, para que nos enseñe la cantina, a ver qué onda la cantina, andile, pues ahorita vamos a dar, le vamos a sacar aquí lo que es la barbacha, mire, bien diferente, aquí por si es barbacoa, le echan, este, ¿qué le echamos? si le echamos pencas, también, de maguey, ¿quién la hizo usted, compadre? pencas de maguey, ¿usted la hizo? sí, aquí entre ustedes, sí, nosotros aquí entre ustedes, andile pues, estuvimos en González, Tadolipas, y ahí las meten, a dar cuenta lo mismo, pero las meten en vaporeras, y es más jugosa, más estilo veracruzana, lo bonito es la penca, sí, sí, la penca es la que le da el sabor, el jugo, mire nomás, y si hay tierra, pues se sabe a ti también, pues eso es de pozo, vea, andile, ¿verdad? saludos para Monterrey, mi familia de Monterrey, de Estados Unidos, andile pues, ¿cómo se llama usted, don? ya es la segunda vez que lo grabo, tercera, andile, sobrío un número, por ahí, en Tennessee, por ahí anda, andile, mis hijos en Florida, y en Tennessee igual, andile, pues le mandamos un saludo hasta por allá, y usted también tuvo aquí en la participación de la barbacha que se da la experiencia cuantos se avienta de cocimiento la barbacha lleva 6 horas 6 horas y con esa ya quedan bien osea se puso hoy mismo a la hora que las pida nunca se las pongo yo osea le meten mas leña y todo cada quien tiene su estilo para su compro y despues de la friega miren mas esto es lo que compensa a veces cuando veo todo esto digo quien inventaria la barbacua de pozo quien dijo que tenian que hacer la sierra viene siendo un horno subterráneo a final de cuentas y ustedes tambien hicieron la barbacua de la otra fiesta ellos tambien? no fueron otros ah fueron otros? viene de arriba no? ya venia hecha venia de las hieleras ah? que no mas bien caliente ya huele el vapor ya huele hasta aca no viene para aca el aire pero aqui ya huele a huele bastante ya al olor de la penca que es la que le suelta el jugo con el cel de todo mas si no es este vente julio mire nomas todo vapor todo el vapor ahi cuantas llevas? no me llevo venta 9,80 no mas no mas no mas no llevo 200 no 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 mas no 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 esta bien esta bien tambien esta tambien esta aja sumame te veo aca estamos ya desde la barbacoa desde el realito ahorita por ahi estaban diciendo te dije que era 16 y 18 pues si yo puesto publico y les digo les estoy diciendo todos los dias que he pasado venimos para que lleguen hasta el baile de dado caso compadre aqui estan ahi estan ahi legando unas ahi eh te dije que si ya ves creo que ya se habían ido yo les dije es que se han ido y las que se han ido no hay rompele ahi bien rico rompele rompele ahi no soy valiente a que yo iba a traer ve como quedamos a ver vamos a ver como queda ahi dale vuelta dale vuelta dale vuelta dale 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 esta bien jugosa eh, esta bien jugosa y aca hay más limpiecita siempre decimos cuando queda el hueso pelones porque ya quedó al 100% y se ve que esta bien jugosa a veces ponen arpillas y a veces pierde mucho jugo en este caso fue el costal y el costal pues pues ahí lo que es abarca todo lo que es el jugo, ya hemos grabado también allá en Veracruz la baracoa y es totalmente el sazón diferente, también ha pasado que fuimos a Aguascalientes también lo hacen diferente y echan una salsa como que entre picos, no picosa es muy jugosa de tomate así y mucho cilantro y cuando fuimos a México también era diferente y ahí en una revuelven este borregos, chivos, puerco y todo echan y todo muy rico eh, cada quien varía donde le gustó más, pues todas me gustan oiga porque todas son diferentes, pero tiene que ver una más especial no, pues la que hice yo la vez pasada en mi cumpleaños, que la hicimos fue una receta de San Fernando que le mando un saludo a mi compadre, este Juan Carmona que ahí la pasaron y le hizo el médico Pavón y ahí le eché un revoltijo, cerraron un borrego y bueno, pero no, sinceramente todas están muy ricas, tienen diferentes sazones y bueno también lo que fue allá en el Estado de México también hacen carnitas y tamales que yo decía, ¿dónde está la carne? son como tamales blancos, tamales blancos y este, a ver se apaga, a ver si que es eso, que apago que es, no, si es que se apaga, se corta, ahí está, falta Michoacán, sí, también hay que, bueno, también hay que, bueno, también todo eso, todo, esperemos, también nos han hablado de Guanajuato, de Zacatecas, pero pues no hemos podido por compromiso que ya tenemos y si ahorita que hay nada en San Fernández no la hacía, imagínese ya andando por allá, ¿cómo le hacía? ¿y los gallegos? ¿y los gallegos? claro que sí, no, que no se sientan nada de lo que ellos somos familiar, todos los mismos, se quedó cruda, se quedó cruda, que no salió buena, ahorita estamos aquí, pasamos, acá en Chubarafaca no va a escurrir la sangre, en los costales hay, se quedó cruda, los trabajantes que trae mis amigos, fallan mucho, a veces reniego con ellos, ahí se está viendo que quedó cruda por culpa de ellos, ahí está, ahí está, yo todo el tiempo quedo bien, pero en esta vez sí fallamos, ¿salió cruda, compa? no, más o menos quedó, más con al gusto, bueno, más al gusto, jugosita, usted siempre la mete en costales, siempre, siempre, en costales, no en alpillas, en costales, y se conserva más el jugo, ¿eh? de preferencia, para no alumbrar mucho, en costal mejor, y con penca, he hecho tres veces en un pozo, yo, ¿cuántos años de experiencia, aga? toda la vida, ¿toda la vida? toda la vida, mira nada más, 18, pues todos los hechos, yo en un pozo, 18, y todos igual, todavía no lo compongo, de 18 años, desde los 18, lo mismo, que bueno, que bueno que estamos, ahí estamos amigos, fuérate, ya bueno, un saludo a toda la familia gallegos, a toda la familia barroa, estamos de pesquitos, así, estamos disponibles para si alguien quiere un jale de estos, no más que nos jalen, ahí contactenme a mí, yo los contacto a ellos, y hay muchos para mí, ahí los contacto, aquí los conocen la raza, no, ustedes, todos ustedes, ya saben, ya saben, a ver, da el número, por aquí mismo, ¿cuál es el teléfono? no se lo sabe, compa, no se lo sabe, no se lo sabe, ¿cómo se llama el teléfono? no se lo sabe, pero no se lo va a pasar, don Luis Gallegos, de aquí me lo repito? sí, sí, no, de San Rafael, de San Rafael, pues ahí con que pregunten por el señor, sí, pero ahorita hay un número, a ver, don, pues saque la agenda, compa, ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es su número? bueno, no, ¿cuál es su número? ah, no, el suyo, el suyo, echenlo, compa, a ver, otra notable, por si lo quieren contratar para las barbachas, ándale, no, sí, 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 cierto, Es que hay gente que batalla 308 A ver, 834 308 15 7373 Ahí está el teléfono, ahí es el teléfono de Ciudad Victoria Que es con la de Ciudad Victoria Andile pues Si, no, pues aquí está, ahí lo ubican como No, márquete para que se... Ah, pero ahorita, pues si le como le marco, estoy grabando en vivo Ahorita marcamos El teléfono por si lo quieren contratar Pues aquí está, está dispuesto al tiempo Vamos a ver, compadre Miren, aquí está la comida Ah, aquí ya está el asado Este asado ya está Ahí están sirviendo, miren Asadito, picadillo El arroz Si Aquí la estaría de aquí Estaba quemado No tienen que mover el toque La cara ya tenía el cefón El arroz Este grano Este tubo Un de este A ver, ¿cuáles son los dos? Ahí está ¿Lleno, anda? Sí, con un flecadito Llego Para ganar bien Para ganar bien El arrozito, ¿verdad? Coloradito, coloradito Sí Sí Miren, lo que hay aquí en este lado, miren Ah, pero a ver, compadre Entonces, acá de este lado es una casa Sí ¿Y acá es otra casa? Esta es mi casa Ah, su casa Andele No, está bueno ¿Cómo estamos? Pues aquí andamos Pues aquí están ya sirviendo los patillos Mira, decíamos aquí Mira, qué rico Picadillo, asado Y este Y sopa de arroz Y ahora sí que esta salsita que está por acá Muy barbacollera Y bueno, ahorita vamos a ir para acá De este lado Vamos a grabar acá La cantina Mira, hay que tomar estas fotos Adiós Compadito, ahora sí, por acá me decía, ¿verdad? De este lado A ver, vamos a ver de este lado Empujamos la puerta Facilito, para que entren Mire Aquí está la chévere, compadre Ahí nomás Nomás para que Oye, todos andan corriendo a las cámaras La chévere, para que las radas Estén bien refrescantes Ya que está ahorita, compadre Está el calorcito Está el airecito Y pues bueno Apenas va a refrescar Y acá a este lado Ahí es el refresco dulce, ¿verdad? Míralo Ahí está el refresco dulce Ahí está Mi compadre Tocó Repartir Lo dulce ¿Y qué, compadre? ¿Listo otra vez para bailongo? Vamos a zapatear Lo que se pueda, en el mar Ese día sentía un poquito menos de tierra Y ahorita como que va un poquito más Lo bueno que el aire va para aquel lado Pobres músicos A ver cómo cansan ya con la tierra Míralo A seleccionar lo que decía De los hermanos León ¿Qué idea, compadre? Ya que ya era como que un cal Le dieron Ahorita así es para que Les va a tocar A darle Y aquí estamos Ahora sí ya la gente comiendo Familia, amigos ¿Alguien de su familia Que no puede estar presente, compadre? ¿Alguien de su familia Pues a A mi hermano Matemar Barrón Rubencillo Rubencillo Barrón Feliciano Iván En la red También tengo Leímos Gente ahí Muchos que No han podido venir Pero Pues aquí Está la fiesta para ellos Para que la vayan desde aquí Luego me dicen Que soy borracho Porque tengo que tomar Por ellos Que no vinieron Para que no se sienta la ausencia Bueno Aquella casa Me decían que pasar A la casa amarilla Pero es como Naranjita, amarilla, escurva Eso es la amarilla Ruben Y el Iván El que salió ahorita A la casa amarilla Sí, porque me decían Que grabar A la casa Estamos a grabar También con el dron Ahorita vamos a grabar Todo desde arriba Como grabamos ese día Y pues bueno Entonces saludando Todos ellos Ahorita Estamos aquí en vivo Y pues esperemos Que esté toda la noche Así Ese día También tenemos un poquito Para grabar en vivo Pero Pero me imagino Que ahorita Si va a haber buenas Porque estamos más para acá Ahí ya Como que le agarre la fórmula Ahorita Vamos a grabar el bailongo La fiesta Y vamos a darle para acá Ah, si quiere Venganse para las fotos De una vez Porque Antes de que Ahorita que están así Antes de que se den el polvazo De que Irala Sonriente Y los padrinos ¿Quiénes son? ¿Usted y ella? ¿Usted y ella? Ah, ok Y los papás Sí Muchos saludos a todos ellos Y bueno Pues aquí como les decía Este es el gran escenario De los hermanos León Y los del coronel Y pues aquí sigue llegando gente Para comer Y ahí vamos a irnos poco a poco Hasta que ya Ahora sí que Que Lleguen la hora del bailongo Porque ayer fue el bautizo Ayer fue la misa Y miren nomás Aquí estamos Va a estar bueno el solecito Pero se va a quitar poco a poco Por parte de la mamá De ahora sí De la bautizada ¿Verdad? Dile pues Si comemos bien rico Bien rico Qué bueno Qué bueno Sí Pues el asadito La señora La risa No quiere que grabe Mire nomás Se comió todo el asado Todo No dejó nada Y al rato sigue el postre Por acá Les digo que tardan Como dos horas De ponerlo Y en un minuto Se acaba todo 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 Qué bonito arreglaron Mire nomás Ahorita cuánto tiene la niña A diez meses Diez meses Ni el año tiene Y el fiestonón Que se hizo Mire nomás Ahí los culpables Los papás Y los padrinos Nomás eso En quince años Imagínense Hacerlo triple Cuatriple De todo esto Primeramente Dios Que nos dé miedo Primeramente Dios Sí, cierto Eso es lo bonito Me ha tocado ya Dieciseñeras Hola Comparito ¿Cómo te vas tú? ¿Cómo te llamas tú, compadito? Justin Justine Ándale Ándale Ya listo Ahí ya está cuidando Ahí el snack Pero Sí, Nicky Ándale ¿Hablas en inglés? Sí No, mira Pues aquí pura familia Ellos que son primitos De Primitos De la bebé Ahora sí que Pues aquí está Ahí vamos a estar Va llegando familia Poco a poco La gente que venga La gente que venga Desde las siete Va a hacer el baile No empiecen a las diez O a las once Últimamente En todas las fiestas No ha pasado ninguna Que empiezan a bailar Hasta de las Casi al pegándole A las once Ya entrele temprano Porque le van a sacar Las fiestas Hay que aprovechar la música Van a estar los del coronel Desde las siete Desde las siete Y después de ahí Van a hacer Ya lo que es Los hermanos de león No, nos van a empezar Los hermanos de león Y en mitad del baile Van a hacer los del coronel Ah, el coronel Y otra vez Ah, ok Ahí van a alternar Ah, bueno Pues para que vean Vamos a empezar Echándole ganas Temprano ¿Van a hacer algún protocolo O algo así, compadre? Por lo pronto Creo que no Así no Así va a hacer el bailongo Para la raza Que está escuchando Los que decían ahí Que ya ve Les dije Pues vénganse A las siete Aquí va a estar Ahí bastante terreno Para bailar Al cabo El polvo se va a ir Para aquel lado Y aquí Ahora sí que Que ahora sí que va Vamos a favor La familia estrella Ah, la familia estrella De Michoacán, compadre Están en qué lugar Precisamente Pues el rancho Se llama Los Ángeles Pero Marabatío Son más conocidos ¿Cómo? Los Ángeles se llama rancho Pero eso es Marabatío 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 Andale pues A los estrella De por allá De Michoacán, compadre Se los robaron Para acá Ustedes como ¿Eh? Y no me pidieron permiso Sí, no, está bien Comparito Que bueno Pues iré nomás Hasta por allá Está Michoacán Allá son diferentes También decíamos Que son carnitas Las que ponen allá De todo un poco Andale, no, pues está bueno Pues hasta por allá Está Michoacán Y pues ahora sí Que estamos de extremo Extremo Pero usted radica Entonces en En Missisipi Casi la mayor parte Bueno de la familia Barrón Están allá en Missisipi Andale pues Bueno, vamos a estar grabando Bueno, yo te estoy Grabando así Estoy exagerando Un poquito ¿Por qué? Porque estoy viendo A ver si hay buena señal Por aquí Por allá Y pues sí Oye, compadre Andan a piel En las troconadas Que traen, compadre ¿Es su terreno suyo? Sí Ah, que ese es lo que hacía Ah, tiene internet Sí, es cierto Ah, bueno Ah, pues ya está Por si se llega ahí A cortar de repente Pues va a estar Y ahorita se está refrescando Están llegando, mire Siempre digo La economía se reactiva Cuando hay fiestas Es lo que más me gusta también Ya están llegando Los de los puestos Va a haber tacos Hot dogs Va a haber este Juegos luminosos Ya está como los circos Juegos luminosos También hay los globos Y todo Eso es lo bonito De las fiestas Y aquí vamos a estar Ahorita vamos a grabar Un poquito con el dron Dios los bendiga mucho Y a re por los alcances Con caracinita ¿Cuál es la tría de buena, compañero? ¿Estás viviendo? Ya las hago Échete también las hago Ay, papá Y aquí soy No sabe lo que se pierde ¿Qué es verdad? No más para que viera Es que eres el tío Gamboi Bueno, vamos a dar Un poquito Aquí estamos Así de la camila Comiendo ¿Familia de usted? ¿Manda? ¿Familia de usted? Sí ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Qué bien? ¿Ya bien comido? ¿Qué bien rico? Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Y la cheque? ¿No falta ya, compañero? Ahí despacito Despacito Un poco, un poquito Se anda lejos Para el rato ¿Cómo se llama? Para echar un bailongo Ahí va a comprar Ahí con eso baja todo Sí, ahí se va a dejar todo No, señores ¿Puedo refresquitos? ¿Cómo se llama? 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 En la hora de la comida Ya todos aquí Seguimos, seguimos aquí Ahora sí que esperando A que llegue más familia Más amigos Aquí estamos Desde Lo que es El Realito Tula, Tamaulipas Vamos pues En el bautizo De Quedan y Barrón Quedan y Barrón Oigan Quedan y Barrón Pero qué bonito se siente Cuando agarran la parramba Con amigos y la banda Sin contar en las buenas rolas Pa' bailar Así como lo hacen en mi rancho Bien que saben disfrutar Sé que la vida es corta Que algún día se va a acabar Pues mientras esto suceda Tenemos que celebrar Tomemos todo cerveza Que no llegue la tristeza También hay intención Pa' seguir La borrachera Ya se la aventaron Ahí va Ahí va Vamos a abrir tantito aquí Miren nomás Bien jugosita Está bien buena Sí porque Hay que salirla porque se enfría De poco a poco Ya la tapan Y aquí hay más costales Todavía Cuatro costales Quedan la mejor Pero aquí la cabeza Bien Oiga como cuánto tenían Tenían como Seis costalitos Sí pero el becerro ¿Cuánto tenía de edad? No el becerro tenía como Tres añitos Por eso ya Le dije no Tenía que como 20 Porque está más diferente Está tiernita la carne Sabe rica Sabe muy O sea no está tan corriosa No el becerro de 3, 4 años Ya para una edad de 20 Es muy difícil Sí pero le gustaba Puedo saber diferente Yo le doy cuenta Que entre más viejo Es más corrioso Sí miren Este es un becerro Es un becerro de Tres pasaditos Sí No el becerro de 3, 4 años Sabe muy diferente Sabrosa Miren nomás No pues está bueno Ahí siguen sacando La barbacha Mi compadre Aquí estamos Para sacar de rato Los que faltan Los que faltan Son tres La idea es que se acabe todo Sí la tarea es que se acabe todo Y compadurango Que si entre más de tarde Aquí seguimos echando Chever No ya quisiera No ya quisiera ver La barbacha No tenía el compromiso Ya llegó el pastel Mirenlo Bueno pues ya comemos ahorita Con unos barbacoas Ahora sí que les decía Estaba más tierno Este becerro Está limpio aquí Está muy suyo Estaba muy rica la barbacoa Lo que era el asadito También Ahora sí que picadillo Y bueno Sigue comiendo la rata Sigue llegando gente Por acá Esto ahora sí que En el festejo De bautismo De bautizo Los de Kelan Y mi compadre Pues le toca Repartir a lo amargo Ya repartió lo dulce Y acá los compadritos Están llegando Están acá en la sombra Están sombreando Oiga Estamos sombreando Y que sí Bueno que llegó Para que nos pase aquí Un saludito Andile Voy a mandar un saludo A los Estados Unidos A mis hijas La burra de mi compadre Ya no quiere caminar De por si la huella es loca Bien que me hace batallar Le pongo yo la carreta Y no la quiere cargar También se pone esos moños Y me empieza a renegar Rebuna, rebuna por aquí Rebuna, rebuna por allá Rebuna la burra de mi compadre Que bien me hace batallar Rebuna, rebuna, rebuna aquí Rebuna, rebuna, rebuna allá Rebuna la burra de mi compadre Que bien me hace batallar Que bonito se pone el ambiente En las fiestas de mi estado Siendo las mujeres guapas Que adoran el zapateado Bonitos sus garipeos También sus valientes charros Sin contar los buenos bailes Que celebran todo el año Orgullosamente Soy de Tamaulipas Donde hay gente humilde Trabajadores Eso ni se digan Orgullosamente Soy de Tamaulipas Con mucho orgullo lo digo Soy de Tamaulipas Y ya que estamos en vivo Quería aprovechar Quería mandarselos a donde A Estados Unidos A Oeste Contar mis hijas A Méndez Maldonado ¿Méndez Maldonado? Sí A mi hijo Rafael Y yo soy Federico Méndez El Realito Federico Méndez El Realito Dile pues ¿Usted cómo se llama? Demetrio de León Demetrio de León Dile pues Cuidarlos más de rato Para el bailongo Listo para eso ya Para relajarnos Acá estar dándole Y compadre también Acá era La sombra Y acá Pues acá la raza Que está acá también Bajo la sombra De Es una mora Eso va Una granada Una granada De granada digo Una granada Echando cheve A gusto compadre Estamos aquí descansando Despuésito Ahorita que Nos piden otro costalito Para sacarles otro costalito De la licitosa barbacoa Sí ¿Pimientas era? Tira de Una buena servida Quiero malte cheve Ah está bien Como les decíamos Ahorita que estaba Rica la roca Porque estaba Chalón el becerro Sí no El becerro estaba Chalón y pues Demás Tierno Tierno es mejor La barbacoa Como que era Es igual mismo ya De cocida Nomás que Como que era Si da un sabor Diferente Siempre ando probando Y ahorita pues Si dije Ah porque está tan suave Porque sabe diferente Pues tiene que ver La edad del becerro Pues está bueno Pues aquí están los compañeros Estaban mientras Echando la compañera Y a usted le tocó Repartir las aguas Amargas y dulces ¿Verdad? Sí No está bueno Un saludo a mis carranes Que están en Uno está en Florida Rodrigo Zúñiga Omar Tenkentoki Omar Zúñiga Y mis otros dos hermanos En Luciano Guadalupe Zúñiga Y Fernando Zúñiga Andele pues Le mandamos ahorita Hasta por allá ¿Ya tiene rato Que no vienen? Sí ya tienen Estos son arreglados Pero no pudieron venir Andele como Pero bueno Lo bueno que sí Pueden venir Pero ahí pues Para diciembre tal vez ¿No? Sí verdad Pero nunca van a agarrar por acá No ya está compañeros Saludos Ahí estamos Y bueno Ahorita vamos a ver Ahorita ya de rato El baile nos graba Para que vuele tierra Hoy no más casi ¿No mire? Ojalá llueve un poquito Para que se aplane Tantito la tierra No está buena No no hay mucho No pero al rato ya Al rato ya Que ande bailando Se van a llenar ahí Sí 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 Claro Miren nomás Ya está el escenario Ahí de los hermanos León Por ahí estarán Los hermanos León Más de ratito Y pues aquí sigue llegando Familia Amigos Aquí lo que es Comiendo Barbacoa Más algo Compartito Mira Ahora le toca Toco relax Ahora ya más Ya no manejo ahora Ahora sí le tocó Puro Sí ¿Verdad? No como ese día Que venía Para allá Y para acá También aquí está La entrada Media canica Dije Pues bueno Lo bueno Que no me caí Este provecho Provecho Ándale pues Aguas Aguas ¿Qué están Comparitos ¿Qué onda? ¿Qué onda? Nada Pues mira Ya Echando un taco Para poder Así que Seguir acá Con el Bien En el grupo Bueno Recuerden Están los hermanos León Y los del Coronel Y acá Por acá Ya comieron Bien rica La comida Estaba bueno Ya está Por allá También Bueno Familia De De Que la Mira Están tomando Las fotos Anda muy Rizueña Rizy Rizy Espera La mazorquilla Ahí Los dientes Mira Y pues Acá estamos Ahora sí Que desde el Realito Les decía Ya estar acá Compare Ya está El escenario Ya levantaron El escenario Los hermanos León Y los del Coronel Pues aquí Estaremos Grabando Desde este Bonito lugar Saludos a la Familia Barrón Que está Por allá La casa De la Barrón La casa Amarilla Y pues Aquí está Todo Todo lo que Es esta Carpas Aquí Con la Comida Con la Barbacha Con la Cheve Y no más Está nublado Ya se nubló Está bien Rico Por acá Se veía Agua Por allá Ya se Tranquilizó Así Con que Esté Con que Esté Todo así Nubladito Con eso Nos vamos Ando bien Quemado No sé Por qué Pero pues Miren Nomás El escenario Que está Aquí Es lo que Encuentran Con los hermanos León Y los del Coronel Hay paquetes Como dicen Pero mira Este es Paquete Completo Con todo El escenario Completo Dos Trailers De pura De pura Infraestructura Ahí Y bueno Pocinas Nuevas Pantalla Todo el equipo Ahí Están comiendo Los chavos Y después Vienen Y ya Ponen las tarimas Y vámonos Ya queda La torre Comenzó De mero Abajo Se forjó Como los hombres Los consejos De su viejo Lo empujaron Pa' adelante Y siempre Lo han protegido Su madre Y sus bendiciones Colonia Santa María El municipio De Ocampo En el mero Tamaulipas Pisaron Sus pies Descalzos Ese suelo Tan querido Hay dio Sus primeros Pasos Como quiere A sus hermanos Hay respeto Y hay cariño Manda un suspiro Pa'l cielo Murkin Murkin ya Se ha adelantado Su familia Es lo primero Sus viejos Su gran tesoro A ver A ver El padrino Para poner Lo que es El mecate Sigue la piñata Desde el escenario Desde el escenario Para que usted Para que usted disfrute Para que usted disfrute De un show Para que usted disfrute De un espectáculo Si Conferito Por ahí Invitamos a los amigos A que vengan a romper la piñata Compadre Invitamos a los niños O nos esperamos un ratito Compadre Los invitamos Bueno Aprovechamos A todos los chiquitines A todos los pequeños Para que vengan A Para que vengan A romper la piñata Por ahí Este A todos los pequeñines A todos los pequeñines Vénganse Vamos a romper la piñata En esta tarde Vénganse Para que Para que se divierta Vénganse 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 Ahí chiquitines Ahí vienen los chiquitines Ahí no se No se empujen Con cuidado Con cuidado Vénganse 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 Pásenle 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 Para que vengan A romper A romper la piñata A ver Seguro La invitación A todos los pequeñines Para que se vengan A A romper Para dar inicio Para dar inicio A dar apertura A eso Que es la piñata Para que vengan A divertirse Y para que Quieren la piñata Por ahí A ver Chiquitines ¿Están listos? ¿Están listos niños? A ver Las niñas que están listas Es un grito A ver Un grito de las niñas ¿Están listos niñas? Sí ¡Más fuerte! ¿Están listos niños? ¡Sí! ¡Se pierde, faire el pasino! ¡Ahora tiene el archivo! ¡Ahora tienes un arco! ¡Ah, por favor! ¡Como que tienes el Chava! Sí ¡Máñenla chaco! 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 Con todo le están pegando, ahí trae dulces la piñata. ¿Cómo se puede? A ver si tienes seis, cinco o tres, cinco o tres, cinco o tres. Ya, sí, sí. Te pregas para algo que quiero por qué hay, ya está. Para que sigan, para que sigan estas. Que brata la piñata. A ver, dale para ahí. Quién sigue, quién sigue, quién sigue. Como cualquier cosa que te quedes cerca de la batería. ¡Listo! 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 los niños está pesada de dulces y si es que un niño, un niño, correcto a ver niños todos juntos, dale dale ¿Por qué tienes cara? Muy bien, compadre, muy bien Ahora sí, princesita Todos juntos, dale, dale Aquí estamos, aquí estamos En la piñata La va a romper, la va a romper La va a romper Se acabó Se acabó ya, tan, tan Cuidado, cuidado El siguiente, el que sigue El que sigue Anda, vamos, las manos fuertes El que hicieron fuego ¡Llámalo! 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 ¡Vamos a pasarle fuerte por el trigo ¡Que se escuche! ¡Gracias! ¡Llámalo! ¡Qué herraso! ¡Ting! ¡Ding! ¡Jáera, era, era! Ya se va a romper la piñata Trae dulces, seguro ¡Llámalo! ¡Ding! Casi se rompa ¡Vámona! 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 ¡Jájá! ¡Jájá! Los lunes se escuerdan Si quieren pasar rápidamente Que van a patinaca ¡Llámalo! 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 ¡Dale! ¡Llámalo! ¡Llámalo! ya pueden encontrar la música por todas las plataformas digitales los hermanos león un ruido muy bueno que se llama el grano mexicano para todos los paisanos mucha música también del blog del coronel también pueden encontrar la música por ahí también por youtube aquí estamos del escenario porque viene la agüita pero ya se calmó, ya sale el suelo otra vez ya duró la piñata, ya duró la piñata, trae dulces ese la va a romper, ese la va a romper ya la rompió, ya la rompió se esta salvando la piñata, fíjense como se van a aventar todos los niños hay dulces, hay pastel, hay piñata para todos los niños que vinieron se metieron ya, si esta el corte ahí ya ya va a romperse que no que van que no va a haber dulces compadre y todos no se me desesperen, ahorita viene la música ahorita estamos llevando a cabo, estamos llevando la piñata pero el compañero, cuando tú de ese la compadre Ya salió un dulce José Cuando reaccionó Mira, mira Mira, mira Y yo compadre Nosotros diciendo que no hubiéramos dulce Si quieren Los músicos no pasamos dulce Compadre, ¿qué pasó? Acaba de ir también el gol, no me acordaba El bautizo A ver, ¿cuál es? Échale tomar nada con los monitores, por favor Gracias, ¿cómo sabes? Tenemos directamente Desde el sur de Camorín Para la música más humilde, más humilde Pero bien sincera Los del Coronel Estamos en la esfera Estamos en la cronología La actividad es por aquí que tienen Que tienen programados los organizadores Estamos en la esfera Para que nos digan Que se va a llevar a cabo Si el pastel o O que nos hagan saber, compadre A ver, mis amigos Mientras Estamos en la cinta Que usa de la música norteña Para que nos damos Más no Más no Más no ¡Gracias! 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 Adiós, 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 yo ya me voy a no volver, lo que más quise ser, pero vuelvo a saber comprender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Parrito! Hababa peña sonriente Adonde había un bandango Decía no soy muy valiente Ni me ando recargando Sé que tengo mis pendientes Pero no vengo a buscarlo Tengo fama de bandido Pero jamás he robado Vicente soy asesino Porque a varios he matado He rifado mi destino Gracias a Dios he ganado Me gustan las polladeras Las carreras de caballo Me gusta usar chaparreras Y darle rienda a mi vallo Si me cita una ranchera Por Dios santo que no fallo Allá en mi pueblo y sus ranchos Donde acostumbro pasearme Soy amigo de los machos Permítanme presentarme Soy Lucio Peña, muchachos Y no he sabido arrancarme Así he pasado los años Y el tiempo no guarda nada De aquellos campos extraños Volvió mi vida a cambiar Ya no me achacan más daño Porque soy de la acordada Solo guardo de mi vallo Una montura plateada Conmigo siempre he llevado Una treinta y ocho escuadra Me deseo montar a caballo Como antes que yo me paseaba Y no he sabido montar a caballo Pero como ahorita Vamos por ahí quedaron los temas norteños Por ahí la música Sí, por ahí encontramos Para la princesita Elani Por ahí es para los padrinos Roberto Estrada, Oraya Barrón Y sus señores padres Por ahí Artenio Barrón Y Aida Azulinga Por ahí es Hay que dar un saludito Muy especial para todos ellos Y compadrito Comparito Roberto Por ahí es Ah, la foto compadre Es foto muy importante La foto La foto es el video Porque como bien te decimos Comparito Recordar a volver a vivir Y qué mejor Qué fuente más confiable Que Escuelas y Caballos Por ahí es Es una página muy conocida Y como Como la mencionamos Comparito No vamos a mandar salud Solamente por aquí A México Porque Como bien sabemos Lo sigue gente De todas De todas las partes Por ahí No solo de México Sino del extranjero Por ahí es Componente Ahí es Ahí está El staff Tienen a apoyar Para que suba Para que suba El cuadrino Y la madrina Por ahí es De Kealani Y en esta ocasión Pues Roberto Estrada Oraya Barrón Por ahí los cuadrinos De la princesita Kealani Ándale Ándale Estamos listos Estamos listos Los pequeñines Agárrense Escucha Estamos listos ¡Sí! El cuadrino El cuadrino Lo hizo Va a limpiar Se va a ir el bolo Ahí hay 1,220 Dejando ahora Compadre Ándale Hasta allá La mía A compadre Compadre Susponial Compadre Agárrense 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 Eso Nosotros 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 Los billetes Ya veis Mirálo Várales Várales No van a salir Las varillas No Várales 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 Compadre Resulto Los músicos Acacados Compadre Ahí vamos A salir En las redes sociales Los músicos Agarran todos Ahora Compadre Yo no puedo Poderme También Te cano Estoy Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj El clásico bolo, ya saben que es el clásico bolo, pero ahora sí que estamos aquí desde lo que es el Realito, un sitio de Elani, y bueno, pues aquí la familia Barron, que nos mandamos saludos y menos a lo bien que vamos, ya han agarrado 11 dólares, y ahora sí que ya han entrado a todos, y aquí estamos, el Realito. Y de verdad, hermanos de entre manos, bien bien contentos, pues que la música se ha desagrado. Recuerden que debemos de divertirnos, nuestra única finalidad por ahí, y que es de vital importancia, es que usted se divierta, es que usted pase un rato agradable, es que si usted, si usted por ahí lo dejó, saludos a todos los cabalgantes, que hoy andan entre espuelas y caballos, y como dice mi compadre, Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!